¡Ya comienza la cumbia! ¡Ya comienza la cumbia! ¡Los oídos! ¡Déjame mirar! Hay una montaña alta Grande y pacífico Yo la quiero alcanzar Se puede ver algo lejos Hay una montaña blanca Planta y pacífico Yo la quiero alcanzar Y puedo volar muy lejos Iré a esa montaña para ver Y si te puedo encontrar Iré hasta lo alto para ver Voy en busca de tu paz Subiré Subiré Para esa cerca de tu voz ¡Oh! 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 Conseguido No se muestra el osco En displaying Cambia y pacífico que la tengo alcanzar, se puede ver a lo mejor, hay una montaña blanca, la caiposífica, que la tengo alcanzar, y para formar muy mejor, iré a esa montaña para ver, y si te puedo encontrar, iré hasta lo alto para ver, voy en busca de tu paz. Subiré, a esa montaña para ver, subiré, para estar cerca de tu amor, subiré, y llevaré bien a lo alto, subiré, para estar cerca de tu amor. ¡Vamos a Chile! Hay una montaña blanca, la caiposífica, que la tengo alcanzar, y para formar muy mejor. Subiré, a esa montaña para ver, subiré, para estar cerca de tu amor. Subiré, y llevaré bien a lo alto, subiré, para estar cerca de tu amor. Subiré. 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 Subiré.